Muchas gracias, señor Presidente. En primera parte, quiero atender el asunto del P de la C-675, el llamado proyecto que se conoce comúnmente como la Ley de Moratoria. El problema de esta Ley de Moratoria, al igual que el anterior del pasado cuatrenio, fue señalada desde tiempos cristianos. Mateo 6.24, nadie puede servir dos amos, termina apreciando a uno y odiando al otro. Este proyecto de ley, en el poco tiempo que tengo y no puedo ir artículo por artículo señalando los defectos del mismo, tiene precisamente en su artículo 203, Pago por Servicios Esenciales y Prioridades de Pago, inciso A, precisamente ese debate entre adorar dos amos. lee de la siguiente manera, durante el periodo de emergencia, el gobernador deberá pagar el servicio de la deuda en la medida A, de lo posible, luego de que todos los servicios esenciales del territorio hayan sido provistos. Magnífico, si ahí terminara el artículo, parecería ser entonces que las obligaciones iniciales por las cuales respondería el presupuesto del país serían aquellas para los servicios esenciales a la ciudadanía en las obligaciones que tiene el gobierno con ella. Pero de inmediato, a renglón seguido, lee, o ve, o ve, en que la Junta de Supervisión Fiscal u otra Junta creada bajo leyes federales, así lo hayan ordenado. Es decir, debe pagar el servicio a la deuda si la Junta de Control Fiscal Federal, así lo ordena. Es absolutamente inoficioso. Si la Junta ordena que primero se pague al servicio a la deuda, no hay servicios esenciales ni fundamentales en el territorio para atender, hay que pagar primero la deuda. Lo dice el proyecto de ley. Es un poco a la pregunta, ¿dónde se sienta el gorila en la guagua de transportación pública? Bueno, pues el gorila se sienta donde le da la gana, porque es un gorila. Y aquí el gorila es la Junta de Control Fiscal Federal. La Junta de Control Fiscal Federal tiene jurisdicción para ordenar que no importa, haya servicios esenciales y no importa, aprobemos una ley que diga que tengamos que atenderlo, cuando la Junta de Control Fiscal Federal entienda que lo prioritario es pagar la deuda. La deuda se paga primero aunque se afecten esos servicios esenciales. Ese es el defecto de fondo de esta ley de moratoria como lo fue la anterior. Por eso, tanto el anterior que la delegación de mi partido le votó en contra, como a esta que le votará en contra, el problema de fondo es pretender adorar dos amos. Nuestra insistencia fue incurrir en el impago, generar la confrontación política y jurídica con los bonistas, en donde se vieran obligados a sentarse a la mesa, renegociar y reestructurar el pago de la misma, no por virtud de lo que le convenía a ellos, sino por virtud de las necesidades inmediatas y apremiantes de nuestra ciudadanía en una reestructuración que respondiera a la realidad fiscal del país. Pero además de ese defecto de fondo fundamental, de que se pretende adorar dos amos y al final del camino solo uno prevalecerá, en este caso los designios de la Junta, tiene otros problemas el proyecto de fondo. Primero, además de ese problema de que la Junta va a mantener ese control con respecto a las prioridades de pago, el proyecto presume que toda la deuda es válida. El proyecto presume que todas las representaciones, por ejemplo, que se hicieron a los acreedores por parte del gobierno, fueron correctas. La posibilidad de que pudo haber habido fraude a acreedores, que es un planteamiento que se ha hecho, en donde a Bonista se le hizo representaciones falsas por parte del gobierno y que se incurrió en fraude, eso, este proyecto lo da por válido. Da por válido incluso que pudo haber habido fraude en común acuerdo entre accionistas y bonistas y funcionarios del gobierno, unos, los del gobierno haciendo falsas representaciones para la emisión de deuda y otros sabiendo que el gobierno era capaz de pagar la misma sin afectar servicios esenciales. Pero por los beneficios económicos de abogados, bonistas, etc., se emitieron los bonos, se incurrió en la deuda. Se da por bueno también esa posible transacción. Así que no se puede presumir como válida la deuda, menos aún cuando existen instrumentos de ley actualmente, como un comité de auditoría de la deuda, precisamente para fiscalizar de la manera en que se incurrió en esas obligaciones por parte del gobierno de Puerto Rico. Además de eso, como se ha planteado, el gobernador se le está otorgando facultades para privatizar de manera expedita propiedades del gobierno de Puerto Rico. Es decir, la venta de terrenos, ya sea aquellos protegidos de manera para fines agrícolas como aquellos protegidos para la protección de recursos naturales y ambientales, podría el gobernador de manera inmediata vender esas propiedades, esos inmuebles del pueblo de Puerto Rico. Se le da básicamente poderes completos sobre esos asuntos. Así que, señor presidente, en cuanto a esta mal llamada ley de moratoria que resulta inoficiosa porque no deja de ser una moratoria siempre y cuando existe la valia, el permiso de una junta de control que es la que tiene el poder real, se sigue intentando amar a dos amos cuando realmente nuestra obligación debe ser solamente la lealtad absoluta a los beneficios que necesite y los servicios de la ciudadanía en general. Le habré de votar en contra al proyecto de la Cámara 675. Con respecto, señor presidente, al proyecto del Senado número 6, que es el que enmienda el concepto de comunidades especiales, como anticipé anteriormente, mi preocupación, como lo fue cuando se aprobó originalmente el proyecto de comunidades especiales, es que él mismo no responde a dar más poder a las comunidades, sino que reproduce esquemas de paternalismo. Estoy consciente de que al menos la participación del Senador Vargas Vidot permitió unas enmiendas importantes y necesarias, entre ellas, aquella incluida en el artículo 4, que fue por virtud de una legislación del representante Víctor García San Inocencio, que permite una protección indispensable a las comunidades que están en peligro de ser expropiadas y les da unas garantías de que en esos procesos puedan impedirlos. Sin embargo, señor presidente, señor presidente, deseo proponer una enmienda a este proyecto y es que aún cuando el compañero Senador Vargas Vidot ha hecho unas valiosas aportaciones al mismo, creo que hay que ir más lejos, particularmente en el uso de los fondos y en la Junta del uso del FIDEICOMISO, en donde en la página 17, línea 10, se hace referencia al miembro de la Junta que responde a las comunidades y lee de la siguiente manera, en la línea 10, y el líder comunitario será seleccionado de una lista de potenciales candidatos presentados por las comunidades especiales y sólo podrá ser removido durante su término por justa causa. Creo que hay que darle más poder todavía a los sectores comunitarios porque el proyecto no define justa causa y permanece en manos del gobernador establecer la misma. Yo sugeriría un lenguaje que lea en la línea 10 de la página 17 y el líder comunitario será seleccionado tachar de la lista de potenciales candidatos presentados de manera que lea será seleccionado por las comunidades especiales y sólo podrá ser removido durante su término por justa causa y añadiría, luego de causa, por el voto mayoritario de las comunidades especiales. Esta enmienda, señor Presidente, busca darle mayor independencia de criterio a los sectores comunitarios y a quien representa a esos sectores dentro de la Junta que estaría utilizando, desembolsando y administrando los fondos del fideicomiso para las comunidades especiales. Eso es todo, señor Presidente. Señor Presidente, en objeción. Habiendo objeción, vamos a llevar a votación la moción presentada por el compañero Dalmado Ramírez. Aquellos que estén a favor de la moción sugerida, en favor dirán que sí. Los que estén en contra dirán que no. Derrotada. Mi voto será en contra del PDLS número 6. Sí.